¿Qué tal? Soy César Aldama y comenzamos diciembre con el resumen de fin de semana. El domingo se cumplió el primer año de gobierno de López Obrador. Hubo movilización, políticos en las primeras filas, curiosos y miles de simpatizantes en un zócalo lleno para escuchar su discurso. Fue un discurso largo, pero básicamente dijo que necesita un año más para que ahora sí queden establecidas las bases de su gobierno y no se puedan echar para atrás los cambios impulsados. O sea que a finales de 2020 ya veremos. La llamaron Marcha por la Unidad de México, pero en realidad fue una marcha anti-AMLO y de plano esta vez ya fue convocada por el PAN, el PRD y algunas organizaciones sociales. Fueron del Ángel al Monumento a la Revolución, allí estuvieron los hermanos LeBarón, cuya exigencia pues es muy sentida, pero se desvirtúa con la presencia de líderes políticos de partidos de oposición, la hija de Rosario Robles que también anduvo por ahí y otros personajes y la verdad es que no estuvo tan concurrida como ellos hubieran querido. Mire, en Londres, Inglaterra, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque a cuchillo realizado por un hombre de 28 años que había estado preso, acusado de actos terroristas. Ocurrió en el puente de Londres y el atacante fue abatido. Esto que ocurrió allá tuvo toda la cobertura y los noticiarios le imprimieron el tono de gravedad que corresponde. Pero el sábado mataron a 14 acá en Villa Unión, Coahuila, dejaron la presidencia municipal como auténtica coladera por los disparos y la cobertura fue así porque pues ya estamos acostumbrados. Y cerramos con esto. Mire, globos aerostáticos con antenas de internet volarán a gran altitud encima del Amazonas, allá en Perú, para llevar internet a esa región. El proyecto se llama LUN, es de Google y lo hacen conjunto con Telefónica y buscan dar conectividad a toda esta zona. Van a estar estos globos a más de 20 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y cómo la ve? ¿Usted cree que esto funcionaría acá en nuestro país o no? Ahí está la selección informativa de este fin de semana. A seguir en próximos días, sin duda va a ser la semana del balance del primer año de gobierno y también ojo con la presunta captura de tres atacantes de la familia LeBarón. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.